Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerdan que la presión migratoria en el perímetro fronterizo es constante las 24 horas del día, por lo que se deben adaptar los medios a las nuevas circunstancias en que abrirá la frontera. Una vez se abra, sobre todo como hemos visto en prensa, que será una aduana comercial y eso supondría más medios humanos, materiales, etc., etc., vuelvo a decir, para poder dar el mejor servicio posible. Entre un 15 y un 20% de aumento de plantilla. Estamos hablando de aproximadamente 60 o 80 guardias más. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han propuesto una serie de medidas relacionadas con la seguridad para la elaboración del plan estratégico, tales como una nueva comandancia, el aumento de efectivos o designar Ceuta como una zona de especial singularidad, lo que implicaría... En principio supondría un aumento retributivo en el CES, en el complemento específico singular. Pero no solo eso, supondría también que se destinaran más medios, tanto humanos como materiales, a las comandancias de Ceuta y Melilla, para afrontar todas las problemáticas que tenemos aquí. Hablamos no solo de inmigración irregular, hablamos de narcotráfico, hablamos de vigilancia de costas, ya sin entrar en el tema de seguridad ciudadana, que nosotros digamos que estamos en ese sentido en un segundo plano. Nosotros estamos dedicados casi en exclusiva al tema del control fronterizo, tanto de la urbana como del perímetro fronterizo, como de la vigilancia de costas. Y al fin y al cabo todo se resume en partidas presupuestarias que mejorarían en mucho el servicio que se presta y que se debe dar a la ciudadanía aquí en Ceuta en estas cuestiones. ¡Gracias! ¡Gracias!